I'm alone in the dark and I'll be where you are You were gone from the start ¿Cómo están? Bienvenidos a Sur Trading En esta oportunidad vamos a mostrar nuestro producto más comercial Que sería la camioneta Frontier Motor 2500 Caja Sexta En esta ocasión es un vehículo bien cómodo También mencionarles que es 4x2 y realmente económica En el tema de combustible Como podrán ver ahora en esta ocasión ya llega con arios de aleación Puede ver el interior que es muy cómodo para una familia Tiene vidrios eléctricos, tiene una entrada UCB Como podrán ver tiene la comodidad también de los portavasos Tiene 4 parlantes incluidos por dentro Y en la parte de atrás tiene la comodidad para llevar a las 3 personas Bien sentadas con un tercer cabezal más que llega en esta ocasión Y aquí en la parte de atrás tenemos lo que es la carrocería Que tiene una capacidad de carga de una tonelada Llevando a los pasajeros más la tonelada en ningún momento la camioneta asienta Tenemos lo que es la novedad de la suspensión link Que viene con un brazo que recorre de una llanta a otra llanta Con una suspensión que soporta el peso y no asienta En esta ocasión la camioneta es muy cómoda Muy flexible para viajar con familia y también llevar peso Ahora vamos a lo que es la parte del motor Como ustedes se les había mencionado es un motor 2500 Es un motor con 149 caballos de fuerza Para llevar tranquilamente a los 5 pasajeros Incluyendo una tonelada de carga Es un motor bastante económico Es un motor que por cada litro de gasolina Recorre entre 10 y 12 kilómetros Ya sea en carretera o en tierra Dependiendo de donde la lleva Es un motor como se le hace Lo menciono bastante económico Es un motor diseñado Ya está tecnológicamente Que viene con sensores Se le invita a toda la gente en general A que pase a ver la camioneta Que la tenemos en diferentes colores Tenemos en roja, tenemos en blanca Y tenemos en plata